Una semana realmente difícil, sobre todo por la amenaza a algunos de sus jugadores. Recibía a Gimnasia de Jujuy, el equipo de Blanco, que no con mucha gente, intentaba buscar un buen resultado en la cancha del cervecero. La primera de peligro fue tras este desborde de Garnier, y Ariel Juárez la tiró por arriba. Gimnasia de Jujuy en el principio era un poco más, aprovechaba la movilidad de Juárez para llegar con peligro al arco bien defendido por Elizaga, que volvía a la titularidad reemplazando a Javier Lavallén, que no estuvo ni en el banco de suplente. Otra para el Lobo, que atacaba y era un poco más. Quilmes, que iba con mucha gente a buscar el primer gol del partido, y de esta manera llegaría. La peinan en el primer palo tras el córner, y a los 28 minutos, el bocón, Cristian Torres, que pone el primero para el equipo de Gustavo Alfaro, entrando solo por el segundo palo. La defensa de Gimnasia nada pudo hacer, pero sin embargo el Lobo iba por el empate. El que lo tiene es Fernando Casartelli en el área, pero la tira afuera el defensor de Gimnasia de Jujuy. Alfaro que daba las indicaciones, y Quilmes que respondía, sobre todo en el segundo tiempo, con la buena movilidad de Marc Lai, y con sus defensores que iban a buscar al área. Este fue un claro penal que no sancionó el árbitro Jorge Ferro. La falta fue a Lalles, en el medio del área. A los 18 llegaría el empate por parte del Lobo, el centro de Juárez, y el cabezazo también, solo en el segundo palo, al igual que en el gol de Torres, es de Fabio Jiménez, poniendo el 1 a 1, marcando la paridad en el partido. Sin embargo Quilmes iría en busca del triunfo. El que lo tiene es Benítez, que le pega de zurda, que la mete, y la pelota que la despeja justo, la defensa Gugenia, que alentaba y que creía que podía conseguir el triunfo. Sin embargo, Quilmes era más, porque Marc Lai jugaba, y porque Torres, con este buen derechazo, marcaba el segundo. La sociedad de los delanteros de Quilmes sigue dando sus frutos. Ya son 9 goles de Torres en el campeonato, y está a 1 de Daniel Jiménez, el goleador del torneo. A los 33, tras esta falta de Cominges, se iría expulsado por este fuerte fula Raimunda desde atrás. El árbitro Jorge Ferro no dudó de mostrarle la roja, y así el lobo se quedaba con 10 jugadores. Ya sobre el final del partido, Quilmes iba en busca de más goles. Tras este buen tiro libre, de Sábato es el que primero no puede, tampoco puede Raimunda, y finalmente Yuvale es el que va con todo frente al arco de Rodrigo Ginás, y no puede convertir frente al arquero del lobo Fugenio. Ahí vemos la reiteración y cómo se lo pierde de Sábato en la línea del arco. La última también sería para el cervecero, tras el buen cambio de frente de Marclay, el que aparece solo por derecha es Lucas Nardi, que le pega al primer palo, y otra vez Ginás con una buena respuesta en el arco del lobo. Llegó el final del partido, y Quilmes ganó 2 a 1, quedando a 10 puntos de Atlético Rafaela. Llegó el final del partido, y Quilmes ganó 2 a 1, quedando a 10 puntos de Atlético Rafaela.